Bueno, aquí estamos, Rayman. No tengo idea, ni me acuerdo qué episodio, bueno, porque no grabo hace más de un año. ¿Qué hueá pasó? Formatí el PC. Más que nada eso, con Chizumare. Formatí el PC, perdí todo el progreso. Entonces como que me dio paja seguir. Aparte de que como Ubisoft, como es mi open kit igual, yo le hago la peña al monopolio completo de Steam. Me compré el Rayman en Steam. Y aquí estamos nomás. Acá arriba creo que hay algo. Estuve jugando estos días esta hueá. Cinco horitas le tengo ya, más o menos. Para ponerme al día con lo que tenía en YouTube. Que tampoco era tantísimo, era hasta el primer jefe solamente. Así que lo dejé hasta ahí. Esto, por así, no sé. No sé si se notará que me ha cambiado un poco la voz. Siento que ahora mi voz es un poquito más grave, no sé. También puede afectar la hora. Que lo sé. Pico. Tengo varios temas de que hablar. Ha pasado un año. ¿Qué pasó en este año? Estoy estudiando. Estoy dentro de la universidad. Estoy estudiando animación. Uy, yo quiero esa monedita. Y esta también. Estoy estudiando animación. Ya pasé mi primer año. Ahora en la próxima semana, de hecho, entre el segundo. Aquí abajo habrá algo. Entonces, igual... Me había emocionado. Por lo que... No sé si vaya aquí abajo. Habrá algo. Se me fue... Mi luz. Ahí está. Eso He estado grabando mucho menos He estado streameando Mucho menos también Por varias razones La primera es el calor No me concentro con calor Y abajo a la izquierda vi que había más cosas Un monedito Mierda ¿Esto cómo es? Así Entonces En eso he estado de este año He mejorado un montón en mi dibujo Quiero pensar Mi arte Entonces nada Esto es por aquí Boing Y esa monedita Me da como cosa El tema de Estas moscas Bueno, no sé Me dan cosas tipo Al yo tener la luz chiquitita No me matan Pero No sé Son un montón Igual estaba acá en el concepto Me gusta bastante Y no he encontrado La segunda cárcel Ahí está Hablando de Hablando de Uh Cosquito Esto va a ser De ir dodgeando Boing No, así no era Kiko También He estado trabajando En una cuestión Por decirlo así Por decirlo así Es como un Redebut Pero no No le estoy llamando Redebut En twitter Se llama Ramping Up Que es una palabra Que es una palabra Más fancy De Redebut Nomás He estado He estado trabajando En eso Tanto en Distinto modelo El mismo diseño De personaje Porque me gusta Bastante mi diseño He de decir Mismo diseño Pero con distinto Arte Soy muy malo Aquí estamos Ahora sí No voy a trollear Espero Y nada Estoy haciendo El Ramping Up Va a ser Un rediseño No un rediseño Es que un Ramping Up No es un rediseño De nada Porque es el mismo diseño Sino es Otro estilo Simplemente De Daimonas Tanto en twitch Como en youtube Espero Pero tampoco Prometo nada Para youtube En twitch Serían Emote Uy En twitch Serían emotes Overlays Otro Dice Otro estilo Del avatar Todo hecho por mi Que tampoco Tengo como Para andar Comisionando Ni andar Pidiendo favores O sea Tengo para Gente Papir favores Pero no lo voy a hacer Se me quedó Sin luz Me estoy quedando Sin luz Mentira Para acá Y ya esta es la última Pantalla Debería ser ¿No? Si Boing Así de Pues no veo Estos pájaros Boing Y estamos Ahí Llevo 9 minutos Mal recortado Yo tenía pensado Hacer todo un mundo En un episodio Esto No sé Ya ni me acuerdo Qué es lo que hacía Boing Estaba pensando Hacer todo un mundo En un episodio Así que serían Creo que Cinco niveles Más los speedruns Que los speedruns Son cortitos igual Sería eso Pero Ahí tendría que calcular El tiempo Aquí tenemos Otros cinco Electruns Porque si Vean acá Por ejemplo Aquí Son Cuatro niveles De Largos Dos cortitos Mentira Cuatro niveles largos Uno cortito El jefe Y La carrera Del cofre Y aquí parece que es lo mismo Porque No sé por qué aquí aparece No debería aparecer Esto es un incógnito Pero no Sí Son cuatro largos Uno cortito El jefe Y el cofre Más los speedruns De cada nivel Entonces Ya habría que ir viendo Qué es lo que hago Arriba hay algo Lo vi al tiro Bueno Qué es esto Bonita Uh Hola Y ahí Quiero esta Flor Unos pocos Looms Eh Tengo más temas De los que quiero hablar En verdad Eh Ok Me salteé Mil Me estoy salteando Mil cosas Tengo más temas De los que quiero hablar Pero ahora mismo No sé si son la ocasión Para hablarlos Porque incluyen Otras personas Que no soy yo Eh Puedo volver Ahí arriba Por el rey Creo que no Eh Eso me lo va a saltar Más chau Y eso es Con mi grupo De De la casa La out of the house Que hubieron Ciertas cosas Que pasaron Y Se fueron Un montón De miembros Así que Yo por ahora No me voy a ir No está En mis planes Escuché A La cárcel Pero sí que Es verdad Que me da algo De pena De que Vaya Tantísima Gente Eso por ahí Y está Aquí Arriba Aquí No sé Se fueron Tres De cuatro Del staff Por ejemplo O que Acá Este nivel Quiere saltando Por ahí Tres De cuatro Staff Se fueron Un montón De segunda Y tercera Generación Se fueron Un par De la cuarta Gen Entonces Es Una locura Voy a salir Directamente Para acá Boing O sea Nada Es una pena Que haya pasado Eso Pero como digo Yo por ahora No me voy a ir Estoy Relativamente Contento Con el grupo Y puedo Correr por el muro ¿No? Sí Y hay una monedita ¿Cómo llego A esa monedita Por acá? Siempre pensé Que a estos Hueones Nunca les vi Las manos Siempre pensé Que tenían Como una corbata Y que los pincharan Como la corbata No sé Este es el camino Main Deje algo Por aquí No era nada Siempre pensé Que esos pinchos Tenían como Una corbata Pero veo Que son las manos Me acaban Me acaban de cagar La vida Concha Sumare Se le ven un corazón Thank you Y quiero esta moneda Bueno Gracias Más cosas Más cosas que contar La verdad Es que No sé La universidad Me fue bien Hay como Contar cosas De mi Nomás Se me ocurre Como yo Nunca fui De Hacer videos Yo Soy más De streamear Y hablar Con el chat In the moment No se me ocurre Mucho Para hablar En videos Me disculpo Bastante Por eso No sé Como lo hice En los últimos 10 episodios Hay un camino Por ahí arriba Parecerá que sí Pero bueno Estas weas Son tentáculos De hentai No wey Y si El Último electo No está arriba La cárcel Oh Wtf Boing Boing Hablando de cosas Que de hecho Estoy haciendo Lores Pa 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 Daimona Estoy Haciéndome Lore Tipo No lore Así como Deep lore Tipo No Y en la guerra De no sé Qué año Daimona Llegó Y dejó La zorra No No ese tipo De lore Estoy haciendo Lore Tipo Para conocer El personaje Para conocer Otros personajes Que Creados Otros O sea Ese tipo De lore Y lo estoy Llevando a cabo A base De cómics Hice uno Tengo idea Para un par De más Tengo idea Para un par De más Y la verdad Es que me gusta Mucho Como está Quedando Está gustando Bastante Son sencillitos Tipo Eran Uno de Cuatro Viñetas Explicando Por qué Daimonas Tiene una Versión Mujer Que es Lo mismo Pero con tetas Acá hay algo Como no hay nubes Estamos como Subiendo Mucho Me da la sensación De que hay algo Por ahí Pero es que No, no hay nada Por la derecha Me da un miedo No, tampoco Eso es una Explicación Sencillita De por qué Daimono Tiene Eso No lo voy a agarrar Tiene una versión Con tetas Sin más Y a pesar De que no diga Nada del lore Explícitamente Se puede dar A entender Un montón De cosas Sobre Por ejemplo Las condiciones Que tiene Daimono Para imitar Gente Por ejemplo Aquí puedo sacar Mi deita Las condiciones Para imitar Qué wea es Cómo llegó Ese tipo de cosas Las voy a ir diciendo Por esos cómics Que estoy publicando En Twitter También En Twitter Tengo un tablón De comisiones Y Qué más Y abrí Comisiones En Vgen Que Nath Me dio un código Y tengo Comisiones En Fever Que Mokita Spunky Y Mokas Me ha ayudado A configurar Fever Así que Bastante bien Ahí Saludos A ellas dos A Nath Por el código Y a Mokita Por ayudarme A Fever Y Mosquito Y Mosquito De una ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Bueno Está más adelante Bueno Vamos con este cooleo Algo que creo que no tengo Que formé del PC Es la miniatura Con el formato Que tenía De la miniatura Creo que No lo tengo Así que O hago otro O veo Qué hago Oh Maricones Que se van a ir así Que se van así ¿Para arriba? Santo Y otros por arriba Concha Su madre Uy ¿Y ese? ¿Y este Barça De remierda? ¿Y esos Barças De remierda? Paz de puta Me va a costar Sacar todos los Looms Aquí Yo creo Como los pájaros Se mueven tan Erráticamente Me va a costar Un poco sacarlos Ah Y ahí tenía que usar El cooleado Para hacer rebotar La wea Bueno Pico Eh Oh Bueno Perdó corazón Tiene que dispararle Por entremedio Corazoncito Gracias Este rojo Este se muere Y me va Factorio Cómo se muere Ese one En verdad Hey you Me lo hice cagar Pero un montón de looms Una cosa Una cosa que me di cuenta Rejugando Es que si mantienes pulsado Conches Sumare Lo que está diciendo Que me di cuenta Y que si mantienes pulsado Eh Dispara así A esta velocidad Y puedes Spamear Te haces cagar el dedo Si spameas mucho Al menos yo Que no estoy muy acostumbrado Que esto Por donde es Para acá Pero puedes Spamear Eso Me di cuenta De eso Así Disparas pulsando Manteno pulsado Y así Y me faltaron 50 para La medalla Pero la medalla En verdad me da pico Me vale Pico Me voy a disculpar El tiro Por si el volumen Del juego es muy fuerte O yo hablo muy fuerte Pero como hace Un montón No grabo Esto creo que lo adelantaba ¿No? Que ponía como A mayor velocidad Puede ser La verdad es que no me acuerdo Pero pico El siguiente nivel Lo adelanté Igualmente creo que No alcanzamos A jugar todo el mundo Ahora Depende de Alto voltaje Depende de Cuántos niveles Sean Pero yo creo Que no vamos a alcanzar Boing Conche Su madre Pájaro de mierda Weón Sonos Culeados Enfermos Hermano Me caen Como el pico De los culeados Oye Esto Hay algo arriba Yo no soy Tan tonto A ver Hay una monedita Si Va lista Monedita Conche Sumare Conche Sumare Bueno Me cargan Las guas Que me pegan Y yo no les puedo hacer nada Dale Pasemos Aquí no hay electricidad Pero aquí sí Igual me gustan Estos niveles Como de De música Porque vais Agarrando Pasando por las plataformas Por cierto ritmo Eso me gusta bastante Hijo de puta Help me ¿Dónde estoy? Hasta acá Hay que ver Help Hay que ir rápido Para eso Boing Boing Fácil Sencillo Tengo agua Bueno No me traje agua Así que tengo agua Ah Que increíble A ver Ahí estamos Ahí estamos Mentira No estamos En ningún lado Conche Sumare No había uno Más tosco Ahí estamos Bueno ¿Sabes a quien extraña Weón En las ninfas? Ya se extraña un poco Ahí cuando se aprenda Corazón Casi Conche Subare Boing Boing Quiero Esto Por favor Burbuja de re mierda Me está cagando la vida Ahí está Ah pero ¿Para qué? Corazón Eso Y no hay nada Acá arriba Aquí arriba Sí El camino principal Por abajo Me quedó Weas Pero bueno La segunda cárcel Estaba abajo Probablemente Probablemente Esto bueno Pensé que lo iba a perder Pero bueno Sí Podré volver Me voy a matar Bueno De ahí por mi cuenta Conseguiré la otra cárcel Llegamos Voy a hacer como que no va a morir Voy a hacer como que no va a morir Esto es fácil ¿Ves? Hay que ir rebotando Puki 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 Fácil Y esto Fast forward Entonces Lo último Lo único que me falta aquí Es la segunda cárcel La voy a dar por mi cuenta Y nada Eh Yo creo Yo creo Yo creo que voy a hacer este Y Terminamos el episodio Eh Oh Como te odio Hijo de puta Como te desprecio Me cae mal Wean Me cae muy mal Que se llamó Ahora más que la chucha En cosas que yo puedo hacer En un momento Más que nada por eso Pero bueno Bueno Boing No le di Pero conche Sumare Boing Así tengo que correr así Y matarlos Pero bueno Pero bueno Si que bugeo ahí O sea No sé si bugeado Pero pegado Si Ya estamos No se ha sabido Una manera adecuada De hacerlo No me importa Otra vez Oh No lo esperaba eso En verdad Hay dos Bueno Abajo hay algo Si Monilla Acá arriba hay algo Había algo arriba Había algo Me va a matar Hay algo ahí arriba Cien por cien Pero cien por cien Hay algo arriba Te juro Bueno si no hay nada Me voy a matar Te juro que hay algo ahí arriba Timear bien A ver ¿Qué vamos a hacer por eso? No hay nada Me voy a matar Que no hay nada arriba Me están cagando la vida Literalmente me acaban de cagar la vida Me encantan estos loritos Cuántos anteriores tiernos Pero Hay Hay algo No Me caga mucho Que pongan esos como Resortes Para rebotar Que los pongan Y no haya nada Mantente Mantente Casi Y que no haya Nada En En la parte de arriba Me caga mucho Un razoncito Aquí tengo que timear bien Yo puedo Yo puedo Te odio Estamos Un monedita ahí Pero bueno pico Hay otra más acá Punta un rey Boing Me faltó una moneda Pero bueno Pasas que cosan Tiene que ser esto Corazoncito Y nada Por más que odia a la serpiente Los niveles son divertidos Bueno Por más que Lo escuché No estoy loco Help me Abajo Si Y Otro mosquito Ahora mismo estoy spameando Hijo de Pero Jome morí Me voy a matar Me voy a matar Te juro que me voy a matar Cuando me pasa sin querer Cancha de su madre Me voy a matar Bueno Dos niveles que voy a tener que pasar Por mi cuenta Pero bueno Y aparte de aquí Porque me faltan looms Boing 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 Tú me das igual Vamos aquí Un tesoro Bien sincronizado Quiero decir Sintonizado A ver Quiero pensar Que soy bueno En estos niveles Mierda 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 Para que Planees Mucho Joder Puta Ven para acá Julio Me encanta esta hueá Correr por el muro Me encanta ¿Y vienes? Oh Chiquito No es para verte acá Güey Conches Sumare Me voy a matar Chiquito Ahora sí Eso Eso por la chucha Let's go Dale Yo me voy a ir despidiendo Para acá Le voy a matar El diente al hueón Y 40 minutos de grabación Igualmente está bien Yo creo Recortado Quedará en 27 y algo 30 y algo Así que bien No Siguiente Vídeo Vamos a terminar El segundo mundo De jefe Vamos a matar al jefe Y vamos a hacer lo de speedrun Así que no Gracias por quedarse Hasta el final Y nos vemos en el siguiente Chau 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 Gracias.